Bueno, y empezamos con la primera competidora aquí de la piñera. No la vayas a quebrar bien solo porque vos estás muy fuerte. Mirá la chucha seca, está se fue a poner otra ropa para agarrar dulce, ve. Se va a revolcar, Isabel. Yo le voy a decir una cosa. Láncese porque ella lleva cosméticos carísimos, por cierto. Oh, muy bien. Sí. ¡La marca arte! A la que le gusta pinturetearse y echarse maquillaje, ahí van cosméticos carísimos, por cierto. Y a dos coras. Ah, pues ya gusta el mío. Baje. ¿No es de traba, Bacomi? No. Y de traba le vamos a decir, ¡alto, alto, alto! No. No, si a Luis le voy a dar aquí. Tendeme aquí, tía vaca, vamos a ir a amarrar allá la primera porque como es la de la vida, ¿verdad? Esa es la celebración. La celebración de los 30.000 suscriptores. Gracias, 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 gracias. Y aquí estamos con la gente. ¡Qué buena! Gracias, gracias, gracias. Mil, 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 mil gracias. Se les agradece a todos estos 30.000 y ferias de suscriptores que nos apoyan, que nos siguen apoyando. Tú hacerlo, para acá, para acá y nomás. Que nos sigan apoyando. Gracias por apoyar. No, 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 mira, no, mira. Sí, porque para todo lo que le hiciste. ¿Cuántas tortillas le ponen? Mira, Valencia. ¡Qué pale, ahorita dele vuelta! Espere, vamos a jugar gallinita ciega. Gallina ciega. Vale, aquí ponga el centro, aquí ponga el centro, ahí. Tóquela. Ahí te la piñata, ahí tóquela, ahí. Espérate. No, tú vas, espérate. ¿Eh? ¿Eh? Mire, vale. Este, ahí esté, usted solo va a, 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 ¿cómo se llama? Ah, para, este, ahí, ahí está, mire. Ahí está, vaya, para, para que vea. Solo le da tres vueltas, oiga. Toca la piñata. Ahí está la piñata. La piñata va a ser recibido la piñata. Vale. El cómic, pero se trabó allá, mire. No, no trabó. Suéltela. Ahí está. Vale, va pues. Necesitamos que se pongan las pilas, ustedes agarran lo que viene ahí, porque se va a estar ver. Yo, 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 yo con la cómic no me voy a, no me voy a meter porque, va, para que sea entre ustedes, ¿verdad? No, no, atrás ya estamos muy veteranos. Sí, ya estamos muy, ya nosotros, ya solo para los, solo para las bichis. Solo para la bichita. ¿Ese es solo para la bichita? Va. Bueno, entonces a la cuenta de tres usted va, pero envuelenmela. Son diez tortillas que comen. ¿Cuántas tortillas comen? Cuántas. No, no. No mienta. Dos, tres, tres tortillas. A ver que se comen todo el día. Ah, no me pasan de la docena. Vaya, vamos a la cuenta de uno, de dos y de tres. Ya les puedo dar. Abajo. 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 Con las dos manos, hombre. Con las dos manos. Ah, pues sí, no, 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 no vaya a soltar ese palo que me va a descalabrar la quija. Oye. Vamos a. Ay, Dios, no, dale pues. Oye. Arriba. Arriba. Ojo, ojo. 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 Vamos a. Otro. Otro. Arriba, arriba, arriba. Oye. Arriba. 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 Arriba, arriba. 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 Arriba, alto, alto, alto. Ya estuvo, ya estuvo. Arriba, arriba. Ya estuvo, ya estuvo. ¿Qué agarraste vos, tío? Una moneda. Ya, ya estuvo en moneda, ya. Ya, vamos a ver, ya, ya, mostrá, mostrá, mostrá. Uy, una de a cinco. ¿Qué? De a dólar. Una de a cinco. Ajá. De a dólar. Una de a cinco, recordar. Sí. Sí, esa de a cinco era. Sí, dale. Le hicieron una piñata. Vaya. Vaya. Siguiente participante, elíjala usted. Yo me voy a pochar. No, pero amárrala usted bien amarrada. Para que no se solta la chucha seca. No vayas a parar ese agarrote. No te vayas a soltar vos, chucha seca. Él está muy loca, la con la esposa de bichita. Hasta está a dormir, este es. Ni mal, chambroso. Dale, chucha seca. Necesito comunicar. Necesito comunicar. Bastante comunicar. ¿Será que está viendo? No, no sé, no. No, mi amor. Dos, sí, aunque no lo crea. Acuérdate cómo estoy. Miren. Ajá, ajá. ¿Puedo hacerle qué? Un saludito, un saludito. Un saludito así, a ojos cerrados. Un saludito. ¿No sabes por qué? Bueno, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Dale. Ayer. Dale, dale. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Ayer. Vámonos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? Dale. ¡Abajo! ¡Ale! ¡Dale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Dale, perrito, agarra dulce! ¡Ale! ¡Ya le damos agarrotada a la luz! ¿A tú? ¿Otro? ¿Quién la va a pegar ahorita? ¿A quién le toca? ¿A Doña Isa? Ahí sale esta careta Que si tiene bastante Levantaste bastante La luzita también La luz agarro bastante ya Vuelta, vuelta hereta camarada Vuelta hereta Ya Bueno, vámonos 1, 2 y 3 Arriba 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 Arriba, abajo Abajo Arriba 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 Para allá hacerlo Para allá hacerlo Ahí abajo Dale, dale 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 Abajo 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 Atrás de usted Atrás de usted Atrás de usted Ya peco a un garrotajo Dale, dale, dale 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 Ya le caja un garrotajo a la Milena Dale Arriba 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 Abajo No 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 Ya Ya tu Ya tu Ya tu Ya tu Un garrotaj Hasta la pata que las 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 las�ла ¡Vámonos! ¡Abusado, Isa! ¡Vamos, pues! ¡Abajo! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, Claudia, abajo! ¡Abajo, Claudia! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Ay, hombre! ¡Ya estuvo! ¡Ah, ya! ¡No, vamos a entrar! ¡Já, espérate! ¡No! ¡Vamos a la esperanza! ¡Se tiene que esperar! ¡Se tiene que esperar! ¡Es que los otros no vamos a coger! ¡Já, já, já, já! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a la esperanza, medio equipo! ¡Já, já, já! ¡Porque me tiró abajo, pues! ¡Porque! ¡Ah, es que es que se arrega por los otros! ¡Tienes que aguantar un agarrotazo, ahora! ¡Já, já, já, já! ¡Ay, muchachos, madre! ¡No! ¡Vamos a ver, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta ahí a la llegada, hasta ahí a la llegada! ¡Hasta ahí a la llegada para que no se le mueva! ¡Vámonos, pues! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Arriba! 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 ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! 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 ¿Qué pasó? ¡Lo lo hizo! ¡La Milena la choqueó! ¡No, a ver! ¡Pues no lo hice por querer hacer! ¡No, a ver! ¡Es que no, a Milena! ¡No! ¡Todo sea por los dulces de Talanzas! ¡Pues no lo hice por querer hacer! ¡Es que no se reen... ¡Vaya! ¡Mápe! ¡Pues no me dio la Milena! ¡Pues no había peado un agarrotazo! ¡Pero ya! Hubiera procedido un agarrotazo mejor! Vámonos, pues. ¡Arriba! Vaya, ¿quién le toca la teta? No, la muslenda, la última. No, usted va a hacer el último y yo. Nosotros vamos a hacer el último. Te dejaron choca, chocha feca. En la piñata siempre hay un golpeado. Siempre hay un golpeado en la piñata. Eso es normal, eso es normal. Isa ya agarró dulce o todavía no. ¿Quién? Un día al niño de ella le dieron un sapotazo con él. ¿A quién? Al niño de ella, ¿la ves? No, pero el preferible de la ciudad. Espérate, espérate. Espérate que se incorpore al combo la chica. No le vaya a pegar, mire. Demasiado. No, es que tiene que ser tranquilo. Es que lo que pasa es que cuando yo lo hice así, ya iba atrás. Yo no lo había aportado. Bueno, pues. Dale, pues. A la una, a la dos y a tres. Dale, pues. Abajo, bicha boba. Atrás. Atrás. A un lado. Atrás está. Atrás. Deja vuelta. Atrás está. Deja vuelta. Ahí la va a encontrar. Déjala que la va a encontrar. Ya la va a encontrar. Ya a poquito le falta. Ya la hayo. Ya la hayo ya. Ah, y todavía la anda buscando. Ya la encontró ya. Vaya. 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 Vaya recogió también. Vaya no. Se la acabó. Dale, dale. Arriba. Arriba. No, Beto está viendo, no. No, está viendo. No, ya no, ya no. No, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya estuvo ya. Ya estuvo. Pausa. Vaya es que ella miró ya. Porque andaba recogiendo dulces, camarada. Miren, gente. ¿Ah? Ahí está. Ahí estaban dos millos. ¿Eh? Aquí estaban dos millos, Beto. Con una moneda. ¿Ah? Sí, aquí estaba, Beto. ¡Ah! 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 Ahí estaban dos millos, Beto. ¡Ah! Ahí estaban dos millos, Beto. Sali huyendo con la cobija. Es que la cobija. No estaba en la piñata, vos. Desde aquí cayó una moneda. Me está apagando. La licita la agarró. No, hasta abajo. Vaya. Ah. El que? La va a... Le tortolo yo. Ustedes, tortólelo. ¡Miren, Beto! ¡Miren, Beto! ¡Miren, Beto! ¡El carrito! ¡Miren, Beto! ¡Miren, Beto! ¡Miren, Beto! ¡No se respuede, pues! ¡Miren, Beto! 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 No, tiene que compartirlo. Ya se acabó, ya. ¿Miren, Beto? ¡Miren, Beto! A ver. ¡Tópelo! A la una A la dos Ya no tiene nada Se acabó la piñata Tiene moneda Tiene moneda Tiene moneda Porque tiene moneda todavía Vamos a detartalarlo En las patas tiene moneda Agarrita Todavía tenilla En las patas Ahí están las monedas Chiquito cocodrilo ¿Qué es lo que te va a hacer? 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 Bueno, pero está muy bueno lo de la piñata Buenísimo ¿Le cayeron cosméticos? Agarrote cosméticos ¿Estamos bien? Vamos a ver todo Agarró dos De lo que más le fascina a usted Bueno, entonces nos vemos en otro video Buena aventura con Marlene ¡Achando la carnita!